No, 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 no. Yo no tengo ningún problema en la vista, Adriano, no. Simplemente lo que tengo es un poquito de miopía y estímate, hombre. Pero eso no me hace anormal. No, no, ya va, ya va. Que no tengas visión periférica no te hace una persona anormal. Bueno, para la verdad que me parece bastante fea, dicho sea de paso. Y, Estela, no sé, tú no has visto al médico. ¿Yo? El señor doctor debe saber. Oye, una pregunta. Y cuando uno tiene visión periférica, ¿cómo ve la persona? Bueno, es como si estuviera, no sé, por ejemplo, metida en un túnel o viendo a través de un tubo. Solamente esa persona puede ver lo que tiene enfrente, así delante de sus ojos. Lo demás no existe. Sí. ¿Te diste cuenta? ¿Qué cosa? Yo no sabía que tus hijos eran tan grandes, Gilda. ¿La nene es mamá de usted? No le digas nene a mi mamá. Respeta, Rómulo, que tú no la conoces. Sí, claro que la conozco. Mamá. Mamá, ¿qué hace esto aquí? ¿Cómo nos encontraste? No, ya va, un momentito, un momentito. ¿Cómo es eso de que cómo nos encontraste? ¿Vos no sabías que tus hijos vivían acá, Gilda? No, no. Te va a parecer raro, pero no. Lo que tú tienes tal vez podría ser un caso de retinosis pigmentaria. ¿Y eso qué es? Ay, pero bueno, tú me vas... Un momentito, esto me parece una tontería y usted me parece una falta de respeto. Apenas nos estamos conociendo, me parece una responsabilidad a su parte. No, no, no. No entiendo. No, 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 ahí está bien. Disculpen. De verdad, me disculpan, por favor. De verdad, tal vez esto del funeral me puso muy sensible y creo que... Creo que he hablado más de la cuenta, Estela. Por favor, disculpa. Adriano. Con permiso. No, pasa. Estela, tú no te has chequeado con un médico. Ah, pues tú también, vas a seguir. Pero si él... Estela. Cállate que te amo. Es lo odio. Ay, Dios mío, si ya son unos hombres. No, 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 ya va, ya va, nene. Que no le diga el nene a mi mamá. Pero, pero, pero si tú viniste a Vendaval. Y ahí fue donde nos conocimos. Y tú nunca viniste al pueblo, que... Gilda. Gilda, el que robó tu apartamento fue mi primo. Tú le robaste a mi mamá. Yo no sabía que la nene era tu mujer. No le diga el nene a mi mamá. Yo... Yo... ¡Mamá! 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 Chico, yo te voy a decir francamente. Aquí debería haber gente presa. ¿Por qué? Presa por acaparamiento. Un placer, hermana Claudia. Soy purri, mi amor. ¿Todo bien? Te ves bien, te ves. Miren la mariposita. Y Malena, ¿por ahí no está? ¿Qué? Malena. Malena, la chiquitica Malena. Ay, Malena. No, no puedo venir, que está ocupadísima. Está aquí, está full de trabajo, está ocupadísima. Pero, ¿cómo que no puedo venir, mi amor? O sea, tú me hiciste venir para acá. Yo pensando que me iba a encontrar con ella, para volver con ella. O sea, si no está aquí, entonces no puedo volver. Entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, lo que pasa es que tú sabes que yo te dije que yo te iba a ayudar. Que yo iba a hacer una campañita a favor tuyo. Pero, bueno, Malena, no pudo venir y, bueno, Malena, confía plenamente en mí. Porque yo soy su amiche, o sea, yo soy su mejor amiche del mundo. Es un placer tenerla por aquí. Gracias, Iñaki. Gracias. Señor, señora. ¿Han visto a María Laura? Ay, quedamos en encontrarnos aquí, pero no la veo. Ya va, Malena, un momento. No me digas que le invitaste a esta cena, que es algo familiar, íntimo. Por favor, mi vida. Y ella es mi nueva mejor amiga forever, o sea... ¡Cristi! ¡Qué bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Cómo en Europa está bella! ¿Cómo anda? Bien, estás preciosa tú. Ay, yo lo sé, mi amor, siempre. Ay, no. Bellísima. ¿Qué tal? Que te parece buena, ¿verdad? Y demasiado bella también. Adriano, mira, tuviste el maquillaje de la muerta. Pero mi tía Herminia se pasó. Y además una se desmayó por ahí del calor que está haciendo. Espera, sí, sí, el calor, el maquillaje. Pero te hice una pregunta que no quisiste responderme. ¿Qué? Pasa algo con tu vista. Yo no tengo nada de la vista. Yo lo que tengo es mi opía y un poquito de estimatismo o más nada. Yo no tengo... ¡Fastidio! Me estás mintiendo, Estela. Y no pongas esa cara ni te volteando los ojos para arriba porque tú sabes que me estás mintiendo. Pero tranquila, ¿ok? Yo no tengo ningún problema de ir a preguntarle cómo se llama a José Carlos, ¿verdad? Que me diga qué es lo que te pasa a ti y a tu lista. Tranquila. Mi amor, ven acá. No, mi amor, pero ven acá. Escúchame una cosa. Ese señor acaba de perder a su señora madre. Él está muy mal. Él la tiene llorando. Yo y tú, después y yo hablamos en la casa. Anda, por favor, sí. Pues yo voy a ver el maquillaje otra vez. Espera. ¡Defi! ¡Defi! Tú viste a la señora que pareció público. ¡Cállate la boca! No vas, cállate, vale. No, no, aquí no se puede ir. Mira, ¿tú viste a José Carlos? ¿Dónde está? ¿Qué? José Carlos, el hijo de la señora que se murió a la difumbre. Él se metió por allá con la señora que se desmayó, que está bien buenota. Está bueno. Hablando de buenota, ¿dónde está tu prima? En Caracas. ¿En Caracas? Pero si yo acabo de regresar de Caracas. ¿Quién nunca me habló de ti, oíste? No. ¿Sabes que tú me estás vacilándome? Mira que yo tuve que pedir el prestado para echarle gasolina a la patrulla. Aparte vendé mi equipo de buceo. Yo necesito encontrar a Malena como sea. Estoy sin real y esa es la única mujer que me representa a mí económicamente como es. ¿Tú me estás vacilando? No. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece muy indelicado ese comentario, yo siendo una mujer de dinero, una mujer millonaria. Yo oigo una cosa como esa y, bueno, me asusto, me parece horrible. ¿Tú eras millonaria? Ay, mi amor, imagínate que me tengo que poner dobles perfúmenes para que no se me huela, así que todo el mundo siente que estoy podría billete. Sí, yo sentí el olorcito, lo sentí. Mira, este, si quieres damos una vueltica. ¿Otra? Claro, vamos, mire. La vueltica de fe. No, mi amor, yo te voy a explicar que no es la vueltica que yo te voy a dar. Soy una Alberti, aunque mi papá diga lo que diga, Cristi, yo no puedo aceptar que me controlen. ¿Qué es eso? Mira, y mucho menos con mis relaciones. Mira, sea Purri, Rómulo, Malen... Bonita, mi vida, por favor, llevas rato monopolizando a la pobre Cristina, yo también quiero hablar con ella. Ay, es que extrañaba a alguien que de verdad me escuchara y me comprendiera. Menos mal que viniste, Cristi. Bueno, te la dejo mientras me retoco y de paso veo si encuentro a María Laura, permiso. ¡Clara! ¿Y qué haces tú aquí, niña? ¿Cómo te preparas para retomar tu vida? Bueno, cuando salgas del reposo, que me imagino será largo, ¿no? No va a ser tan largo tampoco. Venir esta noche me ha hecho darme cuenta de que debo retomar mi trabajo. Debo recuperar el tiempo perdido. ¿Sabes, Aitana? El que va a la villa pierde su silla. Yo no quiero que eso me pueda pasar a mí. Es más, no me va a pasar. Señores, la señora ya está descansando. Bueno, ella no es de aquí, por lo visto el calor la afectó un poco, pero ya está mucho mejor y se está recuperando. Ah, sí. Dejo, te darme. Con permiso. Con permiso. Ven, disculpa que... Quiero hablar una cosita contigo que te robe cinco minutos de tu tiempo. Tranquila. Yo sé que no nos conocemos, ¿verdad? Y que probablemente esto que yo te voy a pedir sea muy loco. Pero te lo juro que te lo voy a agradecer toda la vida. Yo necesito que tú no le digas nada a Adriano de lo de mi visión. Por favor, si él te pregunta, tú mientas. Tú no le puedes decir nada a Adriano, tú tienes que mentirle. Por favor, te lo suplico. ¿Perdón? ¿Que mienta? Sí, que le mienta a mi esposo Adriano, que no le diga que tengo lo de la retina suplementaria. Por favor, yo se lo voy a decir, pero por favor, se lo suplico. Ajá. ¿Y cuándo se lo vas a decir, Estela? ¿Cuando ella esté ciega? No. No, yo estoy buscando el momento adecuado, el momento correcto para decírselo. Pero no, lo que pasa es que no existe un momento adecuado o un momento correcto para dar una mala noticia. Se tiene que dar y punto. Me parece que no tiene sentido. Por lo visto, Estela, me estoy dando cuenta de que tu esposo no está para nada enterado de lo que tienes. Y yo creo que eso no tiene sentido. Yo lo lamento. Pero si tu esposo viene y me pregunta cualquier cosa, yo le voy a contestar. Y de verdad lo lamento. Con permiso. Delphine. Si tú tuviste a la señora que parece que hubiese sido un solario. Sí. Mira, una pregunta. Delphine, una pregunta. Por aquí hay un sitio cerca donde pueda conectarme a internet. Con este cuerno de ciervo va a reaccionar seguro. Ay, no, no, Dios mío. No puedo con tanta ruralidad. Menos mal que estaba usted aquí, señora Arminio. Un poco más. Mami, mami. Mami, esto no es una pesadilla. Escúchame. Mami, estás aquí con nosotros, en San Jacinto. Con Dorian, conmigo, con tus hijos, mami. Uno que te oíste alguna vez, ¿te acuerdas? Mis hijos. Tan tico, mi osito precioso. Y tú, mi Dorian. Con tu careta de príncipe de las mil y una noche. Ay, tan bello. Como en las novelas de la tarde. Mami. Y yo que pensaba que eran unos nenes. No sé que tú durante todos estos años estuviste pensando en nosotros. Claro que sí, mi amor. No hubo una noche, pero les pedí. Les mandé la bendición para decirles que estuvieran bien. Disculpe, yo necesito hablar a solas con esta tipa. Dorian. Dorian, por favor. Esas no son maneras de hablar con mi mamá. Además, si tú te quedas, yo me voy a quedar también. Tengo el mismo derecho que tú. Sí va, Gordo. Sí va. Edito, estoy afuera. Mis hijos. No saben las gracias que le doy al cielo por haberlos visto, porque están bien, por... No, no, no. Sí, yo también le doy gracias al cielo, Gilda Santana. Pero no por lo que cree. Yo le doy gracias a Dios por tenerte de nuevo delante de mí, para decirte en la cara el inmenso odio que siento por ti. Toca bien, ¿verdad? Bueno, lástima que estemos en un restaurante donde no se valora el que toca. Sí. Solo tú y yo. Sí, amor. Y nosotros sí que la valoramos. ¿Tú no has visto a María Laura? No, mi amor. Pero yo, ¿se habrá metido a esa mujer? Sí. 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 ¿Qué importa, mi amor? Mira, una flor con otro nombre olerí igual. Adriano debería estar aquí con sus amigos, con su familia, pero no. No, siempre poniendo la nota. Mario, no seas tan duro con tu hijo. Déjalo de mí. Ajá. Respóndele lo que me respondes a mí cuando yo te digo exactamente lo mismo. Te digo, está insoportable. Te cuento que se casó, ¿sabes? Y a esta altura no conocemos todavía a su esposa. ¿Ah, no? No. Pero si ustedes quieren saber algo de su esposa, le pueden preguntar a la pianista. Ay, ¿por qué a la pianista? Clara es prima de Estela, la esposa de Adriano. ¿Cómo? Claro. Es hermana de mi nueva mejor amiga forever, María Laura. Y, bueno, no es por ser paranoica, pero es como para ponerse a pensar que tienen un plan. Porque, fíjense, una se casa con Adriano, la otra se hace la mejor amiga de Malena, y la otra viene a trabajar aquí en el hotel. Lo que falta es que se empate contigo, Felipe. Ay. ¿Qué comentario es ese tan fuera de lugar, Cristina? Yo necesito ir a retocarme. ¿Me acompañas, Cristina? Claro. Sí, Aitana. Cuidado con lo que estás haciendo. ¿Cuidado con qué, Aitana? No sé si me estás hablando. Pero yo sí, mi amor. Y nada bueno puede salir de ahí. ¿Eres mía o tu tía está más pintada que una puerta, Rómulo? Chavo, pana. No le falte el respeto a mi tía, pana. ¿Qué pasa? Vale. Oye. Mira, ¿cómo que tiene pestañas petizas y todo? Tiene el río de cómo... Así que fuiste tú, Rómulo. No, 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 prima, prima. Eso no es así. Eso no es así, prima. Además, se me había olvidado que... Lo buena moza que está. No me cambies la conversación, Rómulo. Fue usted tú quien robó a mi amiga. ¿Cómo fuiste? Pero bueno, ¿quién maquilló a mi madre? Es verdad. Es un tránsito, Rómulo, señora. Señores, señores, por favor, por favor. He observado con suma preocupación que no se está siguiendo el riguroso protocolo que se debe seguir en este funeral. Señores, por Dios, mi jefe, don Feliciano Fundora, hace media hora debió decir el discurso en honor a la oxisa para así proceder luego a otorgarle la medalla Etermina Fundora en su primera clase. No, 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 no. Conmigo no cuente para eso. ¿Está bien? Ay, Dios. ¿Por qué no mandé a que le incineraran? ¿Por qué no va a quemar, señor? ¿Dónde está José Carlos? ¡José Carlos! Ay, Dios mío, ¿dónde está José Carlos? Qué torpe, que disculpa. ¿Te hice daño? ¿Te golpeé? No, 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 no. Pero se puede haber golpeado con la silla, con la señora. Tú no eres de aquí, ¿verdad? Sí y no. Pero definitivamente no eres de San Jacinto. Sí y no. Permiso, nos vemos luego. Sí. Eso espero, que nos volvamos a ver. Los machos de este pueblo se están civilizando. Los de antes eran unas bestias. José Carlos. Ay, Miterio. ¿Tú has visto a Adriano? No. ¿No? Salió por ahí. ¿Qué pasó, Estela? ¿Ya se lo dijiste? No. ¿Qué estás esperando, Estela? Bueno, Miterio, porque realmente me resulta muy difícil. La correcta que no es esclavo de lo que es el dueño de lo que calla, papá. Sí, y a veces también es esclavo de lo que calla. Mírate, toda asustada y acorralada. Yo no estoy en negación, Aitana. Yo pienso que tú no estás dando demasiada importancia a dos o tres tonterías que dije. Ah, soy yo la que le estoy dando importancia a las cosas. Mira, desde que llegaste no le has quitado el ojo a la pianista. Yo al principio no entendía, pero luego cuando supe que su prima es la esposa de Adriano, es decir, que Felipe y ella se conocen, pues lo entendí todo. Está bien, Aitana. Tienes razón. Es que yo me siento muy... Me siento... Me siento frágil, asustada, celosa. Es que... La verdad, yo... He dejado tanto tiempo solo a mi esposo que... En el fondo me siento culpable, Aitana. No, tú no eres culpable de nada, Cristina. Yo sé. Yo lo sé, yo sé que no es mi culpa, pero... Esa muchacha es tan... Tan joven. Tan bonita, tan... Tan sana, tan... Para ayudarla yo tuve que ponerla en manos de una vecina. Bueno, está bien. Cuéntame algo. ¿Se sabe algo de la herencia? No, no me mires así, José Carlos. No, 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 no. Es que yo esté pendiente de eso. Lo que pasa es que... Tenemos que aprovechar que los dos estamos acá para hacer... Sí, sí, la herencia. Claro, la herencia. Yo sé exactamente sobre su enfermedad y los gastos que tuve. Bueno. Y te puedo decir que lo único que queda de la herencia es esta casa. Y esta casa está hipotecada. Bueno. Listo. La vendemos y repartimos en partes iguales. Nela, yo quería pedirte una cosa. ¿Qué te parece si... Bueno, yo quería quedarme con la casa y... Bueno, yo te daría la mitad del valor de la casa... De lo que cuesta cuando hagan el avalúo. Ay, no. Si lo dices para engordar la propiedad, José Carlos. Sinceramente te digo que... No creo que aquí haya algo que se revalorice. Así que no, no, no. Vende la casa, paga las deudas y ya, pues lo que quede... No, 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 no. Es que no me entendiste. Yo quiero quedarme con esta casa... Porque yo quiero quedarme a vivir aquí. ¿Qué? En San Jacinto. Yo no tengo a dónde ir. Yo entiendo que te sientas mal. Gordo, gordo, gordo. Encárgate tú de ella. Pero todo tiene una explicación en la vida. Hijo, por favor. No me llames, hijo. Y claro que todo tiene una explicación. Hasta el asesino más bestia tiene una explicación para lo que hace. Dorian, hermano, por favor. Pero déjala que hable. Déjala. Yo sé que no hice las cosas como debía. Pero la vida se me hizo cuesta arriba. Y no podía tenerlos conmigo. No, vale. No me vengas con el cuento, pana, de que la madre que está llorando porque no tiene un plato de comida para su chamo. Ese cuento me vas a tirar. No. ¿Sabes qué? Tú te fuiste con el tipo porque el tipo tenía plata y quería vivir bien. Sí, no les voy a mentir. Yo quería vivir bien. Me lo merecía. Dorian, yo te tuve a ti a los 14 años. Y a ti a los 16, Dante. Y ante los ojos de ustedes a lo mejor no tengo justificación, pero a los míos sí. Además, yo los dejé botados en la calle. Yo vendí lo poco que tenía y se lo di a mi madre para que no le faltara nada a ustedes. Es verdad, Dorian. Mira, con esa plata nosotros abrimos la panadería. Pero todo me salió mal. Yo tenía un plan que los incluía a ustedes. Pensaba hacerme un capitalito y vendirlos a buscar. Pero tenía que jubilarme por unos años del papel de madre. Los pocos que me quedaban antes de convertirme en una vieja. Ustedes no saben lo que es tener una responsabilidad a los 14 años. Y nadie te pidió que las tuvieras. ¿Por qué no pensaste mejor con quién te acostabas? No se me vayan. ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio, no se me vayan a este! ¡Qué yo voy a hacer! ¡Delfín, ayúdenme! ¡Auxilio, por favor! ¡Auxilio, por favor! ¡Listo! ¡Se me caigan los dos! ¡Cállate, gordos! ¡Un momentico! ¡Se me caigan los dos ya! ¡No respeten que esto es un velorio! ¡Se baja con su pelea para afuera! ¡Vamos! ¡Vamos para afuera! ¡Vamos! ¡Le pegaron a su propia madre! ¿Cómo es posible? No respetan que allá afuera todavía hay un cadáver fresco. ¡Ay, Dios santísimo! A ver. ¡Deja, deja, dejo! ¡Qué horror, Dios mío! ¿Cómo es posible? ¿Se siente mejor, señora Gilda? Yo pensé que no me había reconocido. ¿Cómo se me va a olvidar el rostro de la mujer que le robó la ilusión de su boda a mi muchachita? Lo que pasa aquí es vida. Por favor, sé, Carlos. Sobre todo viniendo de Buenos Aires. Ay, sinceramente, hermano. Mira, yo te puedo ayudar a conseguir algo. No sé, lo que sea, algo en Caracas. ¿Qué es lo que te pasa? Es que me pasa que sentí algo que... Sentí algo que sinceramente yo no había tenido, Nela. Paz. Yo sé que te parece muy extraño, sobre todo en este momento de la muerte de mamá. Pero es que yo de aquí soy médico y creo que puedo ser útil. En este pueblo. Y siento algo muy particular. Mamá se murió y yo que soy médico yo no pude hacer absolutamente nada para ayudarla. Bueno. Tú por lo menos pudiste verla con vida. En cambio yo... Cornela, ya no había más nada que hacer. Permisito. Ay, con permisito. Disculpen que los interrumpa en este momento de pesar. ¿Qué pasó? Usted no interrumpe, señora Herminia. ¿Qué necesita? Ah, no, mi hijo. ¿Ah? Nada, nada, nada. Mire, lo que quería era saber cómo se iba a hacer con la señora Gilda para pasar la noche. Porque como todavía está, usted sabe, toda mareada por el desmayo. No la quise importunar con mis comentarios, ¿ves? Ustedes reservaron alguna habitación, algún sitio. Ay, tía, yo no sé. La verdad no lo sé, señora. Yo no sé, yo no he tenido cabeza para eso. Se le puede, no sé, limpiar cualquier cuartito de los que hay aquí. Yo qué sé, señora, entiende. Yo estoy de luto. En este momento. Sí, ¿no? Ya entendí. Ya entendí. No se preocupen. Acá resolvemos. Bueno, Ricardo. Adorre a mir. Mañana veremos cómo están las cosas por San Jacinto. Si lo que la muchachita esta, Marialgo, me dijo es verdad, entonces Estela debe estar ahogada en deudas. Y eso le conviene mucho, mucho a mis planes. Esta, Marialgo, no es nada confiable. Pero lo que sí se ve es que es ambiciosa. Y eso es bueno. A mí me gusta la gente que es capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. ¿Cómo yo? Y que ve que Malenita era la mermo, ahí. Ese chama le pone, ese chama le es bien. ¿Tú me entiendes? Y además que teníamos proyectos de vida, ¿me entiendes? Claro, iba a pagar todo, pues, porque ya tú sabes. Teníamos en mente el Instituto Superior de Submarinismo. Y no íbamos a ir para África. A los niñitos pobres le íbamos a enseñar a usar las chapaletas. ¿Me entiendes? Bueno, ya va. Tú me puedes explicar a mí qué van a hacer los niños del África usando chapaletas. Bueno, dale chapaletear ahí, pero tú sabes, aprenden en el mar. Yo entiendo, porque a Malena le encanta a Rómulo. Ama a un macho bruto. ¿Cómo? Divino todo, divino. Habla claro, me vas a ayudar, me vas a ayudar como a Malena. Bueno, mira, lo que fue y ahora no es, es como si no fuera sido. O sea, supéralo. Bravo. Amor. ¿Te parece si nos vamos? Sí, mi amor. Lo mismo te iba a decir casualmente. Señores, todo muy bueno, muchas gracias. Pero hay que descansar. Sí. Sobre todo Cristina, que no ha dormido desde que llegó. Ay, sí. Bueno, descansa y cuando tengas un tiempito me avisas y yo te visito. Qué alegría tenerte de vuelta, Cristinita. Gracias. Recuerda lo que te dije. Mario, mi vida, despídete. Es que estoy hablando con el piloto, porque mañana nos vamos volando el pueblo ese donde está viviendo Adriano, en San José de no sé qué cosa. San Jacinto, papi. San Jacinto de no sé qué cosa. Ay, yo me tengo que ir a cambiar, que Celeste y pati me estaban esperando en el lunch y todavía tengo que buscar a María Laura. Te agradezco muchísimo, mamá. A ver si... Dios te bendiga, mi vida. ¡Fuera! Ajá, y lo dejas ahí. ¡Sale! ¡Sale! Ajá, eso es. ¡Sale! Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Tú te empiezas a dedicar, ¿verdad? A las cosas tuyas y después te dedicas a los demás. Es que yo no sé vivir sin una mujer, pues, sin una mujer que me mantenga, ¿me entiendes? Yo soy submarinista porque una canadiense que yo me empaté con ella, fue la que me indujo, vale, me indujo. Yo era grafitero. Así que yo no tengo mucha iniciativa, ¿me entiendes? Ajá, ay, ay, muérete que no lo había, ay, no lo había notado, qué sorpresa, qué detalle. Mira, este, más o menos así, ¿qué sabes hacer tú? O sea, pegas, cierres, coces botones, sacas números, echas números, pintas, coleas toro, cantas algo. Mira, de todo, pero yo canto también. Ajá, pero, pero ¿cuánto, cuánto? Así de, de cantidad, así de... Ajá, ¿cuánto? No mucho, Pepe, yo le meto ahí. Ajá, no mucho, eso es lo que necesitas. Cantante de reggaetón, tienes que ser reggaetonero. ¿De reggaetón? Claro, los reggaetoneros no cantan nada, mira, tú no lo que haces. Dale, 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 chiqui, chiqui, dale, dale, taquita, traquita, traquita, ah. Espera, así, así, tracatón, tracatón, tracatón. Ahí sí, mira, para ver qué. De la marca. Ay, chico, es tardísimo. Bueno, papi, yo, yo espero que, que el consejo te haya servido de algo. Fue rico este. Ah, ay, te iba a decir otra cosa antes de irme. Cámbiate el nombre. ¿Por qué? Ay, porque es que eso de pirri. Purri. ¿Ah? El purri. Purri. Bueno, mira, lo que pasa es que eso de purri suena así como a... Como a marinero, a peluquero, ¿tú me entiendes? No, no, chico, pero tú eres loca, ¿vale? Si el purri es de varón, ¿vale? No, 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 mira. Mira, ¿qué te parece Erchino? ¿En chino? No, no, no. Erchino. 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 Ajá, Erchino. Perro, se deja colar y todo. Erchino. Suerte, ¿oíste? No, yo no puedo creer que este imbécil haya creído lo que... No. Ay, que me haga caso. Ay, no, qué bueno. Fíjese muy bien por dónde camina, señora Gilda. No se vaya a dar una matada más. Pero, pero ¿para dónde estamos yendo? Para mi casa. Usted va a pasar la noche allá. Porque su amiga no tenía ni idea de dónde iba usted a dormir esta noche. Ay, Dios mío, pero qué vergüenza. Y pensar que yo salí huyendo de allí con Rómulo. Y ahora usted me da silo así en su casa. Y yo tan desamparada. Señora Herminia, usted es una santa. No se crea, señora Gilda. Yo no hago esto porque soy una santa. Yo lo que quiero es verla llorar a usted una décima parte de lo que mi pobre Estela lloró por su culpa. Sí, gana. La retinosis pimentaria. La retinosis pimentaria es una enfermedad ocular de carácter degenerativo y hereditario. que produce una grave disminución de la capacidad visual y que en muchos casos conduce a la ceguera. Estela se va a quedar ciega. Pónganse ahí en sus posiciones. Ubíquense en sus posiciones aquí cerca del charcófago donde reposan los restos mortales de nuestra ilustre muestra. Compadre, compadre. Una pregunta, compadre. Mire, yo nunca fui amigo de Consuelo. Mire, Franca. ¿Qué hacemos aquí? Oiga, Franca, usted nos dijo que veníamos a una celebración, ¿no es esto? Y esto es una celebración. Estamos celebrando el paso por la vida de Doña Consuelo, quien de paso, por si ustedes no lo sabían, fue discípula de mi queridísima tía Telvina Fundora en la escuela de enfermería que fundó debajo de la mata de aguacate de mi tía Clara. ¿Sabe? Mi madre, mi difunta madre, también fue enfermera. ¿En serio? Aquí están las enfermeras. Aparte de esto, la comida es gratis. Hásela, hásela. Llévese aquí al señor Gastón para que coma ahí, tranquilo, y que no haga muchas preguntas. Ay, Dios mío, me dejaron sola. ¿Dónde está mi tía Herminia? ¿Y Mesterio? No me va a nadie. Y Adriano también. Ay, Dios mío, ayúdame, dame valor para decirle la verdad. Adriano, te lo suplico. Dame fuerza, señor. ¡Ay, doctor! ¿No me llame el doctor? José Carlos. Ajá, José Carlos. Es que estoy como un poquito perdida porque es que no veo a mi familia por ningún lado. Sí, creo que tu tía salió con la amiga de... Ven. Ah, disculpa, ¿ustedes se conocen? No, no. Estela, ella es mi hermana Ornella. Ornella, ella es Estela, la sobrina de la señora Herminia que ayudó a arreglar a mamá. Ah, ya. Con razón, ahora entiendo el gusto con que la maquillaron. Perdón. Estela Moral en mi sentido, pésame. Ay, bueno, que hace demasiado calor realmente. Ay, qué simpática, me cayó de un... Es encantadora. Bueno, debe ser el calor de esas cosas. Sí. Yo voy a salir un momento a Estela porque verá este barullo y todo lo de ese señor Feliciano de darme estrés un momento, así que yo salgo y ya vuelvo con permiso. No, 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 se preocupe. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Vale. Bueno, me queda de otro. Tendré que buscar a Adriano por donde... ¿Dónde está? ¿Qué le pareció, señora Itana? ¿Le gustó? No estuvo mal, pero necesito hablar contigo de otra cosa. ¿De otra cosa? ¿Pero pasó algo? ¿Hubo algún inconveniente? No, es una curiosidad. Es decir, varias curiosidades. ¿Cómo llegaste tú hasta aquí? ¿Te trajo Felipe? No, no, para nada. ¿Pero y por qué usted me pregunta eso así, en ese tono? Bueno, puede que yo parezca caída de la mata, hija, pero no lo soy. Son muchas coincidencias. Estela se casa con mi hijo Adriano, tú llegas aquí, tu hermanita de la noche a la mañana es íntima de mi hija Malena y encima de todo tienes a Felipe deslumbrado. ¿Felipe? Señora, por Dios, pero si Felipe es un hombre que... Casado, sí, y adora a su esposa también, pero no me vas a decir que no te has dado cuenta de la forma en cómo te mirá. ¿Qué te traes, muchachita? Es decir, ¿qué se trae tu familia con la mía? Explícamelo. Yo se lo juro, señora Metérico, yo se lo juro que yo no quería, pero Doria no tenía derecho a tratarla así. No me da la gana, ¿vale? No me da la gana, ella era mi mamá, es una señora, es una dama. Esa es tu madre, no cualquier mujer. Gracias, Penélope, ¿te puede ir? Sí, sí, gracias, Penélope, déjame solo. Buenas noches, chao, Dante. Dime una cosa, Dante, ¿hace cuántos años no la veías? El viernes que viene se cumplen cinco años y tres meses. Llevas la cuenta, muchacho, ¿no? Mira, hijo, no tengas pena de amar, odiar sí debe dar pena, amar no. Señor, en vez de Doria no tenía derecho a tratarla así. Mira, a nosotros nunca, nunca nos faltó nada. Bueno, nos faltó ella, pero el resto siempre estuvimos bien. Además, uno no tiene que quedarse pegado en el pasado, uno tiene que escuchar a la gente. El perdón existe, ¿o no? Claro que sí, claro que sí, pero no todos somos iguales y cada cual se toma su tiempo de entender las cosas. Ay, muchachos, desgraciadamente no todos tenemos el mismo aguante ni la misma bondad que tú tienes, Dante. Si así fuera, el mundo sería muy distinto, hijo. ahí está todo lo que tengo. Es todo lo que puedo darles. Yo hasta aquí los traje y ya ustedes son unos hombres grandes. yo creo que tengo derecho a rehacer mi vida. Bueno, ya basta de peleas. Ya vas a poder hacer lo que tú siempre quisiste hacer, andar de tu cuenta. Yo seguro voy a estar en comunicación con ustedes. Ya, Dante, ya. Nada de llanto, mira que ustedes son unos hombres. ¿está bien? Unos hombres. ¿Qué hombre íbamos a hacer? Tú lo que querías era irte detrás de un macho, eso era todo. Nunca te importábamos, Gilda. Yo nunca te importé. Pero tranquila, vieja. Yo no me voy a fastidiarte más. ¡Durian! ¡Durian, ¿qué vas a hacer? ¡Durian! Bueno, pero yo me tiré y Adriano, ¿qué se hicieron? Me dejaron aquí sola, pensaron que yo me iba a ir con alguien, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Yo no veo a Delfín, no veo a Feliciano. Bueno, yo realmente no veo a nadie, pero ¿será que me cambiaron de funeral y yo no me enteré? Buena broma. ¡Carora! Párate, párate, párate. Mira, ¿tú me puedes llevar a Palma del Nadal? Un momentico. Sí, sí, sí. Sí, vale. Ay, no. Bueno, ya, llame a Minera a buscar salud. ¡A Cristian! Mi hijo, ¿dónde estabas tú? Yo estaba desesperada buscando. Yo llegué hasta a pensar que, que, bueno... Estela, Estela. Necesito que hablemos sin que nos oigan, por favor. Ay, no, imagínate, Adriana. Tú me vas a disculpar, pero si tú quieres ir detrás de una matica... No, yo no puedo. Estela, ¿qué era lo que me querías decir hace rato que tanto te costaba decirme? ¿Que cabe la posibilidad de que te quedes ciega y que nunca vamos a poder tener hijos? ¿Era eso lo que querías decirme? ¿Qué es lo que querías decirme? No, no. No, no. ¡No! Gracias por ver el video.